Hola amigos bienvenidos al canal en el vídeo de hoy le traigo un bollero a batería solar es de 7 amperes más o menos la batería tiene un panel de 10 watts es muy viejito tiene sus muy buenos años y al desarmarlo ya me sentí que tiene un poquito de olor a quemado entonces mirando bien se quemó mucho lo que sería la plaqueta así que no voy a contar más vamos al vídeo y vamos a ver si lo podemos solucionar bueno acá tenemos nuestro pequeño bollero como pueden ver en sus pasos de los años ya acá en la parte de adelante tenemos lo que sería el panel es de 10 watts aproximadamente en esta parte es donde iría la batería de 7 amperes me trajeron otra esta es un poquito más más grande directamente no va a entrar acá pero el problema al sacar la placa es que nos encontramos que en esta parte si alcanzan a ver se quemó todo ahí voy a hacer un acercamiento que se vea mejor acá podemos ver bien todo la placa como se quemó como está carbonizado se nota que esto ya tuvo reparación como pueden ver está todo el soldado los cables acá está todo mal soldado así que vamos a tener que primero de todo medir todo lo que está acá cerca resistencia diodo y ver este transitor seguramente este transitor se quemó ahí hay un puente que aparentemente está bien un poco manchado nomás pero es el mismo el mismo el mismo carboncito que se quemó digamos de la placa y afectó todo eso todos estos diodos esto perdón esta resistencia también vamos a tener que medir aparentemente se las ve bien así que no creo que esté quemado pero ante la duda vamos a medir todo bien como pueden ver tuve que sacar el transitor pensé que era un transitor pero en sí es un diristor es un TIN 612 yo conseguí uno que es un poquito más grande digamos aguanta más voltaje a ver acá tengo lo que sería el original que ese que está acá TIN 612 y le voy a colocar este que es TIN 812 el 8 indica que es de 800 volt y 12 sería el amperaje que soporte que serían 12 amperes en este caso el original era de 600 volt sería el 6 indica 600 volt y el 12 sería los 12 amperes así que estaría igual el tema es que miren el hueco que quedó después de haberse quemado todo la plaqueta esta parte así que voy a tener que soldar primero de todo acomodar bien todos estos cables acá este que es el que va en una de las patas del tiristor así que vamos a arreglar un poco esto vamos a pegar una buena limpieza y veremos si haciendo una prueba nuestro bollero enciendo bueno ahí ya colocamos hicimos el cambio del tristor como pueden ver quedó un hueco muy grande ahí pero le saqué todo lo carbonizado que tenía la placa así que no va a ser más cortocircuito digamos ese seguramente se terminó quemando el original el otro que tenía y por eso empezó a hacer el cortocircuito ahí lo demás ya medí todo resistencia, diodo, la resistencia grande todo y está muy bien lo que tengo que ver bien es porque estaba todo así todo no bien digamos armadito así que lo vamos a tratar de acomodar todo pero antes de eso vamos a hacer la prueba para ver si funciona en este caso esto sería rojo sería el positivo le agregaron un pedacito de cable vamos a tocar ahí como pueden ver se escucha que hace bien lo que tendríamos que ver es si larga chispa voy a acomodar un poquito mejor todo bueno acá tenemos la batería ya conecté lo que sería nuestro negativo así que voy a conectar el positivo como pueden ver ya empieza a hacer ruido en esta parte tenemos lo que sería tierra y vivo si pueden ver ahí están los dos cables y si yo lo acerco en la cámara casi no se alcanza a ver no se alcanza a ver pero si apago la iluminación un poco a ver ahí apagamos un poco vamos a probar se puede ver mejor la chispa que larga bueno lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer ahora es aislar bien toda esa parte porque no me gusta mucho como quedó ese agujero para mí habría que limpiarle bien todo bien bien los contactos ahí donde está esa perforación ese hueco donde se quemó porque eso carbonizado si uno no le saca bien va a volver a formarse va a volver a quemarse entonces vamos a tener que sacar bien y le vamos a poner un poco de fast tick y lo vamos a acomodar bien así que después lo voy a mostrar cuando está terminado como quedó bueno amigos ahí ya lo tenemos terminado únicamente nos estaría faltando colocar la tapa ahí lo estoy funcionando así que vamos a hacer otra pequeña prueba acá donde estaría el vivo ahí se ve bien el chispazo pero en la cámara no se alcanza a ver voy a apagar nuevamente las luces para que vean ahí y vamos a mostrar linda chispa lindo alcance bueno amigos espero que el video les haya gustado como pueden ver este estaba totalmente quemada la plaqueta y se terminó quemando lo que sería este tiristo lo reemplazamos lo reparamos y le pudimos dar una nueva vida a este pobre bollero que tiene sus muy buenos años nos estamos viendo en un próximo día con un nuevo video muchas gracias